¿Qué es el bolívar? Además de eso quiero denunciar que me he enterado aquí, me quedé estupefacta, que los obreros educacionales dependientes de la gobernación le pagan a razón de 25 bolívares semanales. ¡Qué canallada! Ni siquiera llegan a los 130 que dicen por ahí que es el salario mínimo. Lo que sí sabemos es que no queremos más gobiernos maula, no queremos más un sistema que lleva a los venezolanos a quedarse sin el pan, no queremos más chantaje. En Caracas, no sé aquí, pero en Caracas le hacen chantaje a la gente con la bombona de gas. Además, si no hacen lo que yo quiero, no te entrego la bombona. Lo que le hacen, bueno, con la bolsa de comida, eso no es un... eso es una ignominia. Encima de entregársela a quienes los ponen a hacer las tareas que ellos quieren que haga. Además de eso le entregan unos granos con gorgojo, un arroz con gusajito y una harina amarilla que la mueven con la tusa. Y que no la digiere el estómago. Pues yo te digo, Nicolás Maduro, el pueblo venezolano no puede comer como un cerdo. Porque no es un cerdo, es un ser humano.